Aplausos ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Vamos a la voz de la rama, vamos a la rama! ¡Esto, 고be! Cuando venga la vaca para acá te quitan porque va a meter su cuerno aquí, eh. ¡Papá, papá, papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! para acá aquí te le quitas cuando vienes a esos papás oiga, pasales salen los mejores 1, 2, 3 salen los papás aquí es el chance que les vamos a enfrentar a los papás ahora, ahora lo está hecho ahora viene vamos arriba bueno pade, pade, pade bueno, bueno, bueno 2